Wine and Spirits Radio, el maestro Dante Medina, el tema, la poesía del vino. Iniciamos. El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Silencioso en el umbral de todas las puertas, el ángel rojo del vino espera. Y espera al principio de todos los caminos, en las más perdidas calles de lejanas ciudades, en todos los trenes tomados de improviso, bajo todas las viejas lunas cantadas por los viejos poetas con una copa en la mano. Espera con la llave de las casas donde aún no hemos llegado y que siempre esperamos ver abrirse. Tras el oleaje manso de las colinas en invierno, el ángel del vino vela el sueño de las cunas verdes, de las vides que el viento mece. Y cuando lo encierran bajo tierra, su sueño de resurrección llena la copa, que alzaremos en la fiesta y se une al nuestro. Pues así empezamos este Wine and Spirits Radio, esta nueva degustación auditiva, este 14 de febrero, sábado 14 de febrero de 2015, en vivo por supuesto como siempre a través de Zona 3, en el 91.5 de FM y hoy para hacerle honor al amor y para hacerle honor al vino y a la literatura y a la poesía y a todo lo que es la vida, pues estamos celebrando este 14 de febrero, pues de manteles largos, así, ¿no Diego? Así es, con un súper invitado. Un programa, un programa, estamos muy contentos y le agradezco mucho a Alvia Jiménez que nos acompaña a conducir el día de hoy. No, pues el honor es mío y más en este día tan especial y con un maestro como tú lo dijiste, que no necesita presentación. Te invité porque sé de tu amor por la literatura, por los libros, por todo lo que son los poemas, sé que tú vas a estar muy contenta de platicar también con nuestro invitado y lo presento, sin más preámbulos, al maestro Dante Medina. Bienvenido maestro, buenos días. Gracias, gracias por la invitación, así que entiendo que todos estamos contentos. Todos estamos contentos. Sí, definitivamente. Contentos porque no siempre tenemos estas presencias tan gratas y bueno, vamos a tener una charla, estoy seguro, espectacular. Y aparte nos contaba el maestro Diego, hace rato que llegó, pues que él trabajó en un viñedo, ¿no? Exactamente, efectivamente, sí, las dos o tres cosas que puede hacer alguien que no es especialista. Primero la de a pie, corta uva, que es un trabajo muy, muy pesado y llega a ser muy cansado. Y después la otra parte del proceso del vino, siempre de ayudante. ¿Y lo hizo por gusto? No, no, por hambre. Necesidad. Yo te iba a decir, ¿lo hizo con los pies? Sí, 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 sí. Porque también lleva ese proceso del vino. Esa experiencia sí la tengo, sí hacíamos vino con los pies y además era del que nos gustaba consumir nosotros. Efectivamente ya no se hacía en esa época, al menos en la cava cooperativa en la que yo trabajé, con los pies desnudos, sino con botas de caucho o con botas de plástico. Y eso también es cansadísimo, es más cansado que pisar la arena o correr sobre la arena del mar. Comentabas lo sencillo que parecía, pero... No, no, es muy pesado. Nadie aguanta más de una hora y es muchísimo, que alguien aguante una hora sin descansar es muchísimo, porque el esfuerzo es mayor. Y siempre decíamos, yo quiero del que yo pisé. Sí, por supuesto. Sí, claro. Los especialistas de esta mesa sabrán que hay una ley napoleónica en Francia no derogada, que a todo trabajador de la viña le toca un litro de vino por día de trabajo. Ah, sí. De tal forma que al final de mes teníamos nuestra bombona con 30 litros de vino y la pelea era que siempre queríamos que había sido machacado con los pies. Por ustedes. Porque el tornillo que las machaca, el... ¿cómo se llama técnicamente? No lo sé, pero es una especie de... El pistón, ¿no? Sí, pero no era la machacada pistón, sino dando vueltas como... El proceso. Como daba vueltas un... bueno, parecido con lo que se hace en los... como un tirabuzón, ¿no? Sí. Y por ahí pasaba, por ahí entraba. El espalillador, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa no nos había igual que la pisada con los pies, ¿no? Y me imagino que de ahí les surgieron tan buenos, se inspiró para escribir algunas cosas. El asunto es que la poesía y el vino siempre han estado juntos. Es increíble, porque la gente sabe perfectamente cómo un vaso de vino cambia el ánimo, cambia el espíritu, cambia la manera de ser. Por eso se llaman bebidas espirituosas, porque más que al cuerpo van a eso que llamamos espíritu. Y la poesía y el vino siempre han estado conjugados. Y uno se imagina leyendo un poema con una copa de vino, pero también se imagina escribiéndolo con una copa de vino. Bueno, yo confieso sin ninguna vergüenza, cosa que nunca he tenido, por cierto, que yo siempre escribo con un trago. De otra manera, no me siento cómodo. No es que no pueda escribir, es que no me siento cómodo. Sí, definitivamente. Las mejores escenas, es lo que le platicaba con Daniel, las mejores escenas en lo que tiene que ver con el cine, tienen que ver con vino impensable, una escena amorosa, erótica, etcétera, sin una botella de vino, sin unas copas. Y me ponías al ejemplo de las sombras de Grey que viste ayer. Sí, accidentalmente, por supuesto, porque no era mi intención. No la quería ver. Le vendieron un boleto por error para esa función. Sí, de verdad, pido una para Whiplash, que era mi película, y entonces ya me meto a la sala y resulta que era esa. Bueno, y le decía que todas las escenas que a mí me encantaron, tienen que ver cuando él tiene dos copas en la mano y una botella también en la otra. Es impensable, una escena erótica. Y que hacía con la botella, porque esa película es muy buena. Ah, bueno, no, no, tenía su cuarto de juguetes, pues, en donde no se incluía, pero bueno, ¿cómo introduce el maestro Dante en sus venas el vino y que saca una poesía? Pues el mismo Napoleón decía, la champaña y el vino en la derrota por necesidad y en la victoria por festejo. Sí, por supuesto. Muy bien, pues así va a estar el programa, apenas vamos empezando, son las 12 con 10 minutos y tenemos ya el vino en la mesa porque vamos a obsequiar el día de hoy. Diego, es que mandaron un vinazo. Sí, un vino extraordinario para festejar este día. Para estar a tono, ¿verdad? Claro, por supuesto, y que además, pues, por la Fundación de Guadalajara también, además del Día del Amor y la Amistad y todo lo que se celebra. Pues tenemos en la mesa un Casagrande Chardonnay. El Casagrande Chardonnay es el vino top de la bodega, es un vino gran reserva, es un vino 100% variado de uva chardonnay que fermenta en barrica. Y este no fermenta en tanques de ser inoxidable, fermenta en barrica y posteriormente se filtra y reposa otros meses en barrica. O sea, tiene un paso de seis meses en roble blanco francés de nuevo uso. O sea, es una barrica preciosa que va recién llegada, se limpia, se fermenta el vino y vaya, da un vino extraordinario. Es un vino que ha impactado mucho. Recientemente recibió un reconocimiento como el vino revelación en el concurso mundial del vino en París. Eso fue a finales del 2014. Entonces, probablemente tenemos un vinazo. Usted ha ganado muchos premios. Y llamar y se puede llevar una de estas boteas a su casa al 3122-4200 o 3122-4266. Pero no es todo, porque el maestro Medina nos trajo cinco libros que ahorita le pediríamos que nos explicara qué libro es, maestro, para que el público llame y se lo pueda llevar a casa. Las dos personas que se lleven las botellas también van acompañadas por un libro de Dante Medina. Y aparte tenemos tres libros más que usted puede también participar para llevárselos a su casa. Se trata de un libro que se llama, y en el título lleva a la penitencia, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Es un libro al que convoqué a los poetas de Jalisco, habiendo nacido aquí o siendo acerenciados de aquí, a que escribieran uno o dos poemas al tequila. Y salió una colección de poemas al tequila, de tal forma que yo soy el antologador, el anfitrión del libro. No es el libro completamente mío, en el sentido de que yo no escribí todos los poemas, yo solamente tengo dos poemas. Y grandes poetas de Guadalajara y de todo Jalisco respondieron a esta convocatoria. Y de ahí salió este libro, pues un homenaje al tequila, que bien nos lo merecemos, ¿no? Porque tequila ha posicionado a Jalisco y a México en el mapa del mundo, en la imagen del mundo. Es un orgullo de ser de Jalisco. Sí, definitivamente. Muy bien, pues esos son los obsequios de hoy para que usted nos llame. Usted nos puede ver y escuchar en www.zona3.mx y también puede participar a través del Facebook del programa, aquí es One Radio México. Ya está ahí la foto de las botellas que vamos a obsequiar hoy. También está la foto del libro del maestro Dante Medina, de este libro del homenaje al tequila. Y bueno, pues usted puede participar ya en este momento para que se lleve estos obsequios de verdad extraordinarios que tenemos el día de hoy. Llámenos al 3122-4200 o 3122-4266. Pues así es el programa de hoy, son las 12 con 12. Nosotros, pues antes de irnos al corte, al primer corte, le quiero agradecer mucho a una voz extraordinaria que nos grabó los poemas que usted escuchó ya uno. Los poemas del vino que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que son cuatro. Y es Laura Patricia Orellana, pues una voz extraordinaria que tenemos el gusto de que trabaje aquí con nosotros en Grupo Promomedios Radio. La voz de Milenio. De Laura Patricia, así es. Y la voz de Milenio, vellamos. Bueno, pues así está el programa de hoy. Así que llámenos, participe. Si usted quiere preguntarle algo al maestro, pues es la oportunidad. También si quiere preguntar algo sobre los vinos, sobre los poemas, pues hoy vamos a tener aquí todo esto. Y preparamos un poquito también de burbujas, ¿no? Para eso, sin duda. Tendrán duda, a lo mejor quieren festejar hoy con un poco de burbujas. ¿Qué festejar? Llegan al anaquel y dicen, bueno, veo que hay champaña, que hay otros vinos, pues que va a pasar un poquito de consejos también para que quieran elegir excelente. Y así maestro, como el vino también seduce tan solo con el hecho de darle una copa a la pareja, pues también con las palabras y con las poesías. Sí, desde luego. Evidentemente, si el vino acaricia la lengua, la poesía acaricia los oídos. Claro, y que no se nos pase eso, ¿no? Que nos quede en el olvido también la galantería. El amor entra por las orejas, efectivamente. Muy bien, pues así está el programa de hoy. ¡Qué poético, ¿no? De eso se trata. La poesía del vino. Estamos en One and Spirits Radio. Usted sintoniza el 91.5 de FM. Nos acompaña el maestro Dante Medina. Vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos. 1933. ESTI receivers ESTI kes ��